Está en venta el edificio de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de la Colonia Gonzalo Guerrero, para mayores informes, favor de comunicarse con el Procurador del Estado, Bello Melchor, Rodríguez y Carrillo, que hoy aseguró que sería en el mes de diciembre, cuando se concluya la segunda y la tercera etapa de la construcción del edificio de la Subprocuraduría de Justicia, obra que ya fue sujeta dos veces a la colocación de la primera piedra. Por eso nosotros pensamos que esa obra debe estar lista en el mes de diciembre. ¿De qué año, señor? De este. ¿De este? No, de este. ¿Y la Procuraduría donde está ahorita actualmente, la Subprocuraduría del Ministerio Público, ¿ya se vendió todavía? No, todavía no, pero bueno, si ustedes conocen a alguien que quiera comprarla, está en venta, está en venta. No hemos hecho una campaña intensa porque está un poquito floja la situación, pero yo creo que si no podemos buscar de manera indirecta a un comprador, pues vamos a tener que hacer una subasta pública y eso pues lleva más tiempo, ¿no? La venta del inmueble de la Agencia del Ministerio Público, la comandancia de la Judicial del Estado y la cárcel de la corporación habría sido comprada por el IPAE, solo que la crisis financiera mundial, la secuela de la influenza A y quién sabe qué más, evitó que esta dependencia estatal adquiriera las prestigiadas oficinas. Estuvimos en pláticas con el IPAE, el IPAE manifestó, me manifestó en un momento su intención de adquirirlo para el efecto que lo remodelaran y que allá se pusieran las oficinas del IPAE en playa, pero después, hace poco me dijeron que, porque siempre no, que siempre tenían problemas financieros y que no para adquirir eso, ¿no? No iban a adquirir y que viéramos cómo venderlo. Así que si usted sabe de algún particular inmobiliaria dependencia federal porque las estatales no quieren entrarle, o empresa de dudosa calidad moral pero con muchos dólares fue a favor de comunicarse con el procurador para entrarle a la venta directa de la Casa Impartidora de Justicia. Aunque lo que sí recomendó el procurador es que quien compre la Agencia del Ministerio Público va a tener que cuidar el árbol que creció en medio porque está protegido por la ley. Y ya por último dijo que será a mitades de agosto, cuando se inauguren las oficinas de la Agencia del Ministerio Público tulumnense, lo cual no se ha hecho porque falta todavía el estacionamiento y debido a que está en plena carretera estatal hacia Cobá y este sector no tiene alumbrado público y dado el alto número de accidentes viales en ese tramo, mejor se esperan. No sea que vayan a machucar a algún ciudadano que acuda a pedir justicia y se compliquen las cosas.